Buenas tardes, soy el portero de la Levin B y hoy vengo a entrevistar a Arich, el del Señor, de la Banto Fútbol Club. Agobich, ¿qué tal? Primero, muchas gracias por entrevistarme. ¿Qué años empezaste a jugar al fútbol? Pues yo empecé a jugar en la Icastola con 5 o 6 años y los primeros años estoy jugando a futbito. Luego fui incluso portero de futbito un par de años y luego ya pasé a fútbol 7 en el Begoña, a fútbol 11 y hasta que vine a la Banto. Arich, ¿desde qué año llevas jugando en el La Banto Club? Yo en la Banto empecé a jugar en la temporada 2012-2013 me parece que fue. Y estuve cuatro temporadas seguidas. Una, dos, cinco, cinco temporadas seguidas. Luego me fui al Gallaca, luego estuve en Padura y luego volví otra vez al La Banto. Desde el año pasado, aquí estamos otra vez. ¿Qué valores tiene La Banto Club comparado a otros clubs? Los valores de La Banto respecto a otros equipos. Yo sobre todo noto que el pueblo, la afición es súper cercana, está mucho con los jugadores, la gente te saluda, la gente sabe quién eres cuando vas al pueblo, los chavales también saben quién eres, te conocen incluso por el nombre. Entonces eso es algo que no he visto en otros clubs. En otros clubs, la verdad es que has podido pasar desapercibido, has podido pasar desapercibido, pero aquí eso es diferente, la gente te tiene aprecio. ¿En algún momento en tus años de jugador dudaste en dejar el fútbol? Si he pensado dejar el fútbol alguna vez, es buena pregunta porque desde los 20 años, yo creo que casi todos los años, he pensado en dejarlo alguna vez. Sobre todo cuando empiezas pretemporada, que están tus amigos en la playa o de vacaciones y tú tienes que empezar a entrenar y bueno, es donde se empieza a acabar el verano. Pero te das cuenta, cuando estás lesionado mucho tiempo o cuando tienes que estar parado por algún motivo, te das cuenta de que realmente no puedes vivir sin él. Así que yo aquí me tienes, tengo 31 años y todavía sigo y todavía me queda. ¿Qué opinas de tu afición? ¿Es la que el avanto se merece? Lo que te comentaba antes, creo que es una afición diferente, suele ir mucho al campo, el campo suele estar bastante lleno, además se les escucha. Tú notas cuando juegas en casa, es una afición que suele apoyar mucho, presiona, cuando los partidos se ponen, cuesta abajo, se les oye. Me parece una afición muy buena, la verdad. Para ser lo que es, que es un deporte a aficionados, pues es una afición que se compromete mucho. ¿Cambiarías algo en tus años de jugador en alguna decisión? Pues sí, seguramente ha habido decisiones malas, seguramente haya tomado alguna decisión mala. Por ejemplo, el último año me equivoqué yéndome a otro equipo. Ya estaba cansado, no estaba a gusto y decidí ir al último equipo en el que estuve y fue una decisión muy mala. Por eso, yo siempre le doy un consejo y es que tienes que jugar allí donde quieren que estés. O sea, realmente, tú vas a notar siempre si el entrenador te quiere o no, de la manera que te habla o de la manera que vas a notar la confianza. Entonces es muy importante como jugador jugar y para jugar tienes que tener la confianza del entrenador. Si el entrenador no te da confianza cuando hables con él, esto te lo hablo para cuando seas mayor. No... Piénsate más esa opción, por lo menos. ¡Auparic! Gracias por tus respuestas, me han gustado mucho. Y ahora yo te voy a hacer un par de preguntas que apunto por aquí. Porque claro, me parece curioso. Los porteros siempre me parece gente muy curiosa, porque al final estás solo. Estás allá atrás, ves la portería, ves el campo al revés que todo el mundo. Jugabas con las manos, cuando el resto juega con los pies, no sé, es curioso. Entonces yo te pregunto, ¿cuándo o cómo decidiste que querías ser portero? O sea, ¿en qué momento decidiste, joder, yo quiero jugar a fútbol, pero de portero? Bueno, llegué a los cinco años, empecé a jugar en fútbol. Y mi madre me dijo que quería que sería de todo menos portero. Y probaron a todo mi equipo y decidieron que sería yo el portero. Y le dije yo, mi madre no me deja ser portero. Y me dijo el entrenador, dirá a tu madre que aquí mando yo. Y a raíz de eso, pues, estoy en lo que estoy. Y ya está. ¿Cuál es la mejor sensación como portero? Es decir, un delantero, a un delantero le gusta la sensación cuando mete gol. O el gol de la victoria, el minuto 90, imagínate. Es una sensación impresionante. O sea, el meter el gol y el dar la victoria a tu equipo, te tiene feliz una semana entera. Entonces, para un portero, ¿cuál es esa sensación que diga el joder? Cuando lo que tú has dicho, que el delantero en el minuto 90 le da la victoria al equipo, pues cuando me llegan, en el minuto 90, parar la pelota y salvar al equipo. Y eso es. No sé. ¿Qué hacéis los porteros, por ejemplo, cuando nos llegan a portería? Un típico partido que no nos llegan, que el rival es más flojete y que no llegan, y que no chutan y que hacéis durante el partido. Cuando estás quieto y el gol macho, como no estás activo, te lo meten. Y lo duro es que hay gente que se queja, otra no, y como si la culpa se luciera mucho para el portero. La última es si te gustaría llegar a ser el portero del avanto mayor, del senior. Pues, tengo pensado que si me llamaría el Atleti o un equipo potente como el Baracaldo, sí me iría, pero si no llego, sí que jugaría en el avanto, en el senior. Un saludo muy grande y gracias, augur. Y nada, eso es todo. Muchas gracias de nuevo por haberme entrevistado, que vaya muy bien y que te lo tomes en serio. Y ojalá llegues al senior y estés muchos años jugando a fútbol. Muchas gracias, Daritz, por haberme entrevistado y te mando un saludo muy grande. ¡Au! Chiqui, avanto, avanto, chiqui, chiqui, a chiqui, a chiqui, a que no hay equipo. En todos los cari, tome el avanto, chiqui, a chiqui, a chiqui, a chiqui, a que no hay equipo. ¡Entonces! ¡Entonces!